Con el propósito de aportar a las sociedades profesionales idóneos en la resolución de conflictos, la Universidad del Magdalena certificó como conciliadores a un nuevo grupo de estudiantes del programa de Derecho que culminaron satisfactoriamente el ciclo de formación del curso Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. Hemos certificado 141 conciliadores en Derecho de acuerdo al aval que nos ha entregado el Ministerio de Justicia y el Derecho mediante la resolución 0814 de 2017, en la cual con nuestra capacidad instalada logramos darle un curso complementario a los estudiantes del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 4 para que así puedan obtener este importante reconocimiento y logro a nivel académico pero también les va a servir en su ejercicio profesional como es ser conciliador o conciliadora en Derecho y el cual les va a permitir ejercer o hacer uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en cualquier centro de conciliación a nivel nacional. Para esta Casa de Estudios Superiores es importante la formación de estudiantes y docentes que participen en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, el uso de métodos alternativos como lo es la conciliación y la resolución de conflictos en el proceso de educación y formación académica de los futuros profesionales del Derecho. Lo realizan los estudiantes del último semestre de Derecho adscritos al Consultorio Jurídico y que tiene como finalidad aprendan obviamente pues los métodos alternativos de solución de conflictos como una forma diferente de administración de justicia y de construcción de paz. Les permite a los estudiantes que realicen este curso graduarse como abogados pero abogados conciliadores de la Universidad de Magdalena. Eso hace que ellos tengan un perfil diferente a los demás porque llevan un plus y ese plus les va a permitir mirar y desarrollar y gestionar cada conflicto que lleven de una manera diferente. Vendrán otras cortes y seguiremos capacitándolo para resolver cada dificultad que tiene en su vida, en la de sus amigos, en la de su familia y en todo el entorno en que ellos se desarrollen.